El Aston Villa del Dibu Martínez volvió a perder por la liga inglesa y se hunde en los últimos puestos. El equipo del arquero argentino lleva cinco partidos sin poder ganar. Al minuto 3 Armstrong marcaba el único gol del partido. Con un primer tiempo para el olvido con algunas buenas atajadas del argentino y un segundo tiempo donde al menos hizo méritos para el empate, los villanos volvieron a caer y se acercan a los puestos de descenso. Con este resultado, el Southampton llega a 14 puntos, mientras que el Aston Villa se queda con 10 unidades. ¡Suscríbete al canal!